Ya te fuiste, palomita, ya no quieres regresar. En recuerdos solo queda este triste Gavilar. Ya no come, ya no canta, ya no bebe ni café. La paloma se ha esfumado y ha jurado no volver. Solamente dejó una nota sin dar rodeos. Solamente secó su llanto y se marchó. Vuela, vuela, palomita. Hasta aquí me quedo yo. Guardaré todos tus besos. Guarda bien mi corazón. Guarda bien mi corazón. Guardar bien mi corazón. Guardar bien mi corazón. Solamente dejó una nota sin dar rodeos Solamente secó su llanto y se marchó Vuela, vuela, palomita Vuela libre rumbo al sol Si un día de mí te acuerdas Manda un beso y dime adiós Si un día de mí te acuerdas Ya no llores por favor